Si no estás satisfecho con tu vida, recuerda que sólo si haces cosas diferentes encuentras resultados diferentes. Si sigues haciendo las mismas cosas, como si tus días fuesen fotocopias unos de otros, el estancamiento que te ata con grilletes a la infelicidad seguirá estando ahí. Busca hacer cosas nuevas, busca hacer algo nuevo que no hayas hecho nunca, pero sobre todo busca hacer cosas que no has hecho porque tenías perfectas excusas para no hacerlas. Esas serán las mejores. Identifica qué te ha frenado hasta ahora a hacer determinadas cosas y vence las barreras que te frenan. Camina por senderos que no has caminado nunca porque tú mismo te decías que no podías caminar por ahí. Son los mejores. Esos que tú mismo te dices, es algo que no puedo hacer o seguramente porque no lo has hecho nunca. Si las barreras que te pones son otras personas, habla con ellas. Sí, sé que es difícil, sé que incluso no tenéis nada de qué hablar y también sé que de ellas partirá un mutismo total. Pero no puedes seguir excusando tu alejamiento solamente porque no vas a encontrar un buen recibimiento por su parte. Porque esas personas se excusan en las mismas excusas para no dar ningún paso, para permanecer también obteniendo los mismos resultados porque no hacen nada por cambiar. Tienta la suerte, arriesga, da pasos, muévete. Porque en la vida el único error es no avanzar y puede que tú lleves tiempo sin avanzar. Puede que incluso el año pasado estuvieses algo mejor y el anterior. Llevas ya un tiempo en fase descenso, en caída libre y quizá en desplome total. Y siempre has atribuido a todos los demás la responsabilidad de que esto sea así. Siempre son las circunstancias las que te arrastran, ¿verdad? Esto tiene que cambiar. Tiene que llegar un momento en el que te sientas dueño de tu destino, en el que tus decisiones marquen el camino, en el que todo lo que te pasa y todo lo que haces sea fruto de tu albedrío. Combate el estancamiento hablando con gente diferente. Busca nuevas ideas acudiendo a nuevos sitios. No hay nada peor que tomar la decisión de buscar de nuevo ese sitio cómodo y protegido que es tu sofá. Ese sitio en el que tantas otras veces has estado sentado, que incluso tiene en la forma de tu cuerpo lo que lo hace todavía más cómodo y tentador. Pasar las tardes sentado frente a esa caja tonta que apaga el cerebro, simplemente para no pensar, no tiene sentido. Quizá llegue algún día en el que te des cuenta de que no has tenido vida, solamente días, y descubrirás que tener días no es lo mismo que tener vida. Quizás ese día te arrepientas, si eres consciente, o quizá no, quizá no seas consciente. Lo que quizá sea peor, porque habrás pasado toda la vida sin dejar huella. El mundo no sabrá nunca de ti, porque eres un ser que ha pasado los días en su sofá, sentado frente a la caja que apaga el cerebro, y que no ha querido enfrentarse a cosas difíciles, diferentes, porque eran difíciles y diferentes, lógicamente, desafortunadamente. El miedo, la pereza, la desgana te vencen. Te han vencido, pero la noticia que te doy aquí es porque has querido. Solo tú eres el dueño de tus circunstancias. Solo tú decides y creas los males que te rodean. El mundo no gira si tú no quieres que gire, porque tú tienes la capacidad de crear y cambiar lo que ves por la ventana. La primera reacción tuya será, si la ventana siempre ha estado ahí, y lo que hay al otro lado es demasiado grande para cambiarlo. Algunas personas han aprendido a hacerlo cambiando de ventana. Cambia tus esquemas, cambia tus ventanas, esas que te atrapan. Porque solo si aprendes a pensar de forma diferente, será cuando aprendas a disfrutar de la vida de forma diferente, de forma que merezca la pena vivirla. Valdrá mucho la pena. Gracias. 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 Gracias.